Música 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 Sé que es difícil para ti Que te conceda la razón Esta situación Te roba la calma Pero debes confiar en mí Y saber que todo es mejor Y que mi humilde corazón Solo a ti te ama Música Sé que es difícil para ti Que te conceda la razón Esta situación Te roba la calma Pero debes confiar en mí Y saber que todo es mejor Y que mi humilde corazón Solo a ti te ama Música Solo a ti mi vida Música Música Yo sé que vivo rodeado de mujeres Y que en este mundo Y que en este mundo Abundan los placeres Pero tan solo mi alma A ti te quiere Porque el amor de mi vida Tú eres Música Yo sé que vivo rodeado de mujeres Y que en este mundo abundan los placeres Música Pero tan solo mi alma A ti te quiere Porque el amor de mi vida Tú eres Música Música Amor debes de confiar en mí Y en el amor que un día te juré Por siempre a tu lado yo estaré Por siempre a tu lado yo estaré Porque no puedo vivir sin ti Música Música Amor debes de confiar en mí Y en el amor que un día te juré Por siempre a tu lado yo estaré Porque no puedo vivir sin ti Música Música Amor debes de confiar en mí Y en el amor que un día te juré Por siempre a tu lado yo estaré Porque no puedo vivir sin ti Música 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 Música